Tienen algunos detalles como los tensores de guardabarro, que en realidad no los sostienen, pero le dan un toque muy art deco, muy particular. Tiene soluciones como los limpia parabrisas, los tensores de parabrisas y demás cosas muy personales, lo que hacían que él pueda muchas veces ser admirado, pero también enormemente discutido. El auto es de un gran coleccionista de nuestro club, que lo compró ya restaurado de un coleccionista, pero que le faltaba una restauración a fondo. Y es también el Best of Show por una inobjetable restauración hecha por nuestro consocio y coleccionista dueño de este auto. El anunciador oficial del señor Martin Bullich, siempre antes del Best of Show, le dice al gran público lo que significa el Best of Show. No solamente basta con ser un auto muy bonito o ser un auto muy bien restaurado. Tiene que también ser un auto de gran prestigio, haber marcado algún hito en la historia del automóvil, haber significado algo muy especial, tener una inobjetable restauración o recuperación para poder optar con todas esas características para ser el mejor de la muestra, en todo sentido. Un detalle de Huacen, el constructor de este automóvil, es que le hizo un pequeño auto a los españoles, que se llamó Biscuter, y que fue tal vez el Huacen de mayor cantidad de número, porque los españoles compraron los derechos, lo fabricaron, y muchos españoles después de la Guerra Civil Española tuvieron en ese autito de dos plazas, un pequeño microcoupé, su primer auto y pudieron motorizarse. Ese fue el Biscuter muy amado por los españoles, también de Gabriel Huacen. El señor Huacen, que era muy fanático de los autos, se dedicó a hacer unos autos que son muy especiales. Son autos que yo los definiría como autos que a uno no lo pueden dejar indiferentes. O sea, uno no puede pasar al lado de un avión Huacen y no verlo. Este auto en particular tiene un diseño que realmente yo considero espectacular para la época. Tiene una restauración que es absolutamente impecable. Yo lo puedo decir porque en algo he seguido la restauración, y además he restaurado un auto con gente que trabajó en esto, y les puedo decir que esto es, a nivel mundial, este auto es considerado como excelente. Hemos entregado el premio en homenaje a Gustavo Fosco, que todo el mundo sabe que su pasión era el diseño, y hemos elegido el automóvil que los amigos más cercanos de Gustavo, creo, hubiera elegido este auto también. ¡Gracias!